Chicos, estamos aquí de vuelta en otro vídeo más, en el segundo episodio de Man of Medan, este juego que ayer hicimos un directo Y bueno, por cierto, antes de nada, hola, ahora estoy utilizando un nuevo formato, el cual espero os guste Así que bueno, decidme si os mola más los juegos así en este formato, para traerlos de esta forma Y también una cosa muy importante, si no habéis visto el episodio anterior de este juegazo, auténtico juegazo Os recomiendo que por favor veáis el directo de ayer, espero que lo apoyéis muchísimo Si queréis continuar viendo este juego aquí en el canal, porque bueno, al fin y al cabo, pues lo que interesa es que nos lo pasemos bien Pero también lógicamente, pues hombre, motiva y anima a seguir con la serie unos cuantos me gustas Así que dicho de esto chicos, vamos a continuar por donde nos quedamos Ya que estamos en una embarcación, y recordáis que bueno, conseguimos que todo saliera bien ¿Qué habría de esperar? Brad, ha sido una locura, como viajar en el tiempo ¿En serio? Pues ha sido como viajar en el tiempo y acabar sin querer en una dimensión en la que el pasado está sumergido y todo está lleno de percebes y tiburones ¿Tiburones? De arrecife gris Ah Eh, pues me pareció muy fuerte ¿Conrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Fliss? A lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó Y como estaba borracho, se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno Sí, llevo años estudiando Voy a ir a buscarlo Oh, y encontramos una bala incrustada La dejé abajo si quieres verla Vale, seriedad Sí, porque antes le pasaba algo a este Eres como un portaaviones rojo, Chillón Se te ve venir a la legua ¿Te pasa algo? Nada, besta Y una mierda Eres don bajón ahora mismo Julia ¿Eres feliz? Pues, sí, claro ¿Por qué lo preguntas? Supongo que estoy inquieto Por el futuro ¿Sabes? ¿Ahora qué? Optimismo Yo creo que nos espera un futuro largo y feliz juntos De verdad Lo creo ¿Sabes? Eres lo mejor que me ha pasado Y ahora esto Te quiero, Alex ¿Sabes dónde están los demás? Voy a por ellos ¿Por qué no te relajas aquí? Vale Relación actualizada O sea que ahora mismo Bastante mejor Entre ella y Alex Así que bueno Porque Alex estaba así como un poquito Dubitativo Y parecía como que estaba como Pensando incluso en dejarlas No sé Pero bueno Oye, ¿has visto a Conrad? ¿O a Fliss? Estaba Distraído A por ellos Vale Entonces ¿En cuál es? Pues eso ¿Dónde ocurre la magia? En nombre de mi familia Me gustaría pedir perdón Por el comportamiento De niñato salido de mi hermano No, no pasa nada No me dan bien los niños Conrad Y las cervezas Ah, sí Las cervezas Voy a por ellas Bueno Relación actualizada ¿Con quién? Ha sido con Conrad No Con Fliss Vale Le ha gustado Bien, bien, bien Poco a poco Poco a poco Ahí vamos haciendo que se lleguen mejor De todas formas Recordad que en el episodio anterior Nos dijeron Los guardacostas Que La previsión meteorológica Era chunga ¿Eh? Quizá nos diga Que hacía el avión ahí fuera ¿Dónde está? En tu maleta Iré por ella Oye Vale Vamos a observar un poquito Las cosas Esta es la cámara Que hemos llevado ¿No? Vale Pero no No tiene nada Vale Lo diré otra vez Para que quede constante Entrar en el avión Fue súper peligroso Obviamente Y el doble de queda Vale El daño ya está hecho Así que tendremos que mentir Para siempre O iremos a la cárcel Servicio de rescate aéreo Isla Conwin Oye ¿Y la libreta? Perdón Me distraje Vale Vamos allá Vale Vamos Ven aquí Arpía Cálmate tigre Hay que volver La tengo No voy a oponer resistencia Bueno chicos Mirad esto Tesoro manchú Buscamos un tesoro En el fondo del mar ¿Qué capitana? ¿Cordenadas? Si que son coordenadas Tal vez sea el destino del avión Podríamos llegar allí mañana Se llega en un par de horas Si el tiempo acompaña Vaya ¿Y a ti algo más? Debieron de haberlo derribado Porque está lleno de agujeros de bala Encontré una alojada en el fuselaje Y también de botes salvavidas Debieron derribarlo Antes de soltar todos los botes Solo faltaba uno Imprudentes Todos ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo como estaba Vamos Ya hemos hablado de esto No me refiero a la ley Eh Fueron Respetuosos No Hicisteis lo que os dio la gana Cogisteis demasiado fuera lo que fuera Bueno Disculpa Vale Debimos tener más cuidado Yo no soy así Lo siento Vale Quizá No te conozco Para empezar No debisteis haber bajado al avión Dame Alfario Creéis que podéis saquear lo que queráis Y que da igual Pero todo lo que sacas de ahí Tiene una esencia Es como invitar a un fantasma a tu casa Allá vamos Nunca lo había pensado así Es que tampoco piensas demasiado No habrá oído historias de fantasmas tan guays No son historias de fantasmas guays No son para divertirse Aquí se ahoga gente Debéis respetar su lugar de descanso Desde luego Brad ¿Una historia de terror? Sí Escuché una historia Pasó justo aquí Adelante Nos vendrá bien pasar miedo Venga va Oigámosla Seguro que cuentas una buena historia Es un poco retorcida Danos pesadillas Vale Empecemos Esta historia es real Y pasó aquí cerca En un viejo faro Típico Espera ¿Que es real? ¿Dónde la oíste? Si de verdad queréis saberlo La copié de las páginas putrefactas De una vieja y terrorífica revista de avión Que estaba leyendo de camino aquí El faro estaba sobre un atolón Aislado del resto del mundo Una luz solitaria en la noche Refugio de marineros El farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa Una mañana nublada Se encuentra una mujer cubierta de sangre Tambaleándose en la playa Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando Mientras la lleva corriendo al faro Le pregunta de dónde es No pierde el tiempo ¿Qué lista? Eso Ella responde Vivo aquí En el faro Mis padres están ahora arriba Giro Por supuesto El farero Dice que no Que lleva años viviendo solo La mujer se pone histérica E insiste en su historia Vale Por lo que suben al faro Y arriba Encuentran a una mujer y un hombre Brutalmente asesinados Con un hacha Siempre un hacha Como si la gente la siguiera usando Yo solo me remito a los hechos Hechos pedacitos Con un hacha Que asco Que asco Vale Así que ¿Quién lo hizo? La mujer dice Fue mi marido Se gira hacia el armario Y dice Está ahí Claro El marido Por eso siempre he tenido mis dudas Sobre el matrimonio Así que el farero se acerca al armario Abre la puerta Y Hay un hombre Pero se ha rajado la garganta Horrorizado Se acerca para ver la cara del hombre en la oscuridad Más cerca Más Y descubre Su propio Rostro Los ojos se salen de sus órbitas Y grita Coño Bueno Bueno No está mal No está mal Venga Ha estado muy bien Es una pasada La contaste mejor la última vez Pero bueno Vale Ya os habéis divertido Deberíamos entrar Se avecina un temporal No, no No Conforme al reglamento naval Debemos tomar una cerveza más Antes de planchar la oreja ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador Institucional Ordinario De la subdivisión 1099 Ajá ¿Dónde lo has leído? Internet Así que has encontrado una web Que dice que bebas en cualquier contexto Sigo órdenes señora Me gusta esta página Alte y claro Y me voy Vale De momento Bien Pero ahora es cuando se acerca el temporal ese Que nos habían comentado en el episodio anterior Que eran Lluvias Fuertes vientos Rayos Vamos De todo Un papurri de todo Yo creedme que no dormiría a gusto En el mar Así Yo no dormiría a gusto Joder ¡Oh! ¿Lo que dices? ¿Qué coño son esos? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Esto me está dando mal rollito Son los de... Juniors Son los de la barca Hijos de puta Los van a secuestrar Son los de antes Son los de antes creo, ¿no? Tienen toda la pinta ¿Verdad, eh? A ver Sí Son estos Flipa ¿Cómo se puede hacer? ¿En el whenever? ¿Cómo se puede hacer? ¿Puedan hacer un pequeño distrito? ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es eso? Quitemos la mordaza de ella Porque ella también al fin y al cabo de su barco Conocerá si tiene alguna cosa No sé, igual tiene algún arma o algo, no sé Julia, ¿estás bien? Eso creo ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! ¡Ple! Casi libres Tengo buenas y malas noticias ¿Malas? Esto no puede ir a peor Las malas son que tal vez sean Los pescadores son los que cabreé antes ¡Joder, Conrad! Genial, joder ¿Y las buenas? Los he reconocido ¿Esas son buenas noticias? ¿Y qué preguntaríais por ellas primero? Eres un idiota ¡Dios! ¿Eh? Alex, ¿qué es lo que van a hacernos? No quiero ni saberlo Quiero salir de aquí Estamos en peligro ¿Desatar? Oye, tenemos que desatarnos ya ¡Mierda! No funciona ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Ya volveré a por ti! ¡Dogrot! ¡Toma! 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 Así de gratis ¿Qué quieres? Pues al fin y al cabo quiero saber eso ¿Qué quieren? ¡Hostias! Calma Tranquilo No voy a decir nada Va Me ha dicho tranquilo Ya acabaremos con él Vale Rasgos de atorio Impaciencia Tranquilidad Bueno, hemos ganado tranquilidad Creo, ¿no? ¿No? O sea Puedes ir cambiando La forma de ser De cada personaje Eso está muy guapo Más vale que te comparte Este niño Sí, sí Vale Vale De momento Vale más la pena Ir a buenas A mala no vamos a conseguir nada Julia ¿Están volviendo? Ahora Ahora puede ser buena Oh Dios, Conrad No, espera ¡Alex! ¡Para! ¡Déjala! ¡Alex! ¡Gilipollas! Capullo ¡Cierra la puta boca! No creo que le peguen No han pegado a Fliss Parece que Fliss Se lleva demasiado bien Con ellos ¿Te imaginas? ¿Has visto a mi hermano? Eh No, pero seguro que está bien Desde No Pero seguro que está bien Estos tíos solo querrán dinero Vale Gírate Que no te vean las manos Cuando rescatemos a Julia Podemos pillarlos por sorpresa Vale Vienen Es que realmente ¿Qué quieren? Tío ¿Qué quieren? O igual quieren Lo del tesoro No sé Es que no ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho? Estoy bien No me han tocado Preguntaron por Nuestros padres ¿Qué? ¿Cuánto dinero tienen? Aquí han pedido un rescate Solo nos queda esperar A ver qué quieren hacer con nosotros Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho segundos Está a ocho millas Vinieron en bote Podemos usarlo Sí Es una lancha El jefe Tiene un arma Al menos uno Podrá pedir ayuda En su bote Venga va Intétalo Si podéis distraerlos Me haré con el bote El tío del arma Ni se enterará Hasta que esté ya lejos Siete segundos Saldré por la ventana Pero antes romperé Estas cosas Mucho ruido Lo irán Y nos cubrirá la tormenta Buena idea Atravesaré la ventana Y lo conseguiré Vosotros distraedlos Conrad Solo No te distraigas Si consigue el bote Vale Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eh ¿Qué estás pensando? ¿Qué cojones? Conrad Consigue el bote Uy Vale Cálmate Tranquilidad Escapar Coge el cuchillo Escapar Coge el cuchillo Escapar O coge el cuchillo Eh Hostia Es que no sé qué hacer A ver Meditemos Meditemos con calma Meditemos con calma Porque esto Puede ser muy trascendental A ver Si cojo el cuchillo Me pueden ver Si intento escapar Tiene un arma Me puede disparar también Pero si cojo el cuchillo Y escapo También me puede disparar A no ser que no me Disparen antes de tal No sé qué hacer Vale Me han dicho No te distraigas No te distraigas Vamos a hacer caso No te distraigas Vámonos A ver qué pasa ¿Sabéis qué? Ya basta Os quiero fuera De mi barco ahora ¡Fuera de mi puto barco! ¡Fuera de mi puto barco! ¡Fuera de mi puto barco! Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Uff Uff Olson se llama Vale Perfecto francés Mierda Han encontrado el papel Quien de vosotros me va a hablar sobre este Este oro manchú No se porque me da que esta tiene algo que ver No se, es que es como muy raro No se Calma No pasa nada por hablar Para hablar Baja la voz Voy a decirlo Puede que Fliss esté en el ajo Es que todos navegan en las mismas aguas Es la capitana Y apenas la han tocado Seguro que les habló del oro manchú Están compinchados Va, con calma No me lo puedo creer Acabo de perder todo lo que tengo ¿Y me vienes con estas? Estáis juntos en esto Es una trampa Y nos has engañado ¡Eh, chapullo! ¡Cierra el pico! ¡Estáos quietos! Tú, ven conmigo Averigua cuánto durará la tormenta Sintén casarlo Sintén casarlo Habrá consigo Duque de Milán Pronóstico del tiempo Cambio Recibido, Duque Va todo bien Cambio Hola Solo queremos solicitar información Acerca de la tormenta Las cosas se han complicado por aquí Cambio Se acerca una tormenta desde el este Os dará de pleno O pasará por vuestras coordenadas en una hora Uff ¿Suenas nerviosa, Duque? Decidnos si necesitáis ayuda No es nada común que te asuste el clima No voy a decir nada Ya está El no decir nada Ya es algo Yo creo que el no decir nada Yo creo que ya es un ¿Por qué no me ha contestado? ¿Sabes? Ya es un Uff Uff Oye, el hermano ¿Cómo se va a ir con esto? Chao Madre de Dios Vaya oleaje Lugo Ahora Dios Ayudar 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 Muévete Muévete Gracias, supongo ¿Habéis visto a Brad? ¿Se ha escondido? No sé dónde está ¿Verdad? ¿Es que el hermano? ¿Podría ayudar? No digáis nada Podría ser nuestra escapatoria Que Brad Siga escondido Está mejor abajo Que con esto Hostias No me jodas No, 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 no No, no, no No, no, no Acuérdate que aparecía como así Hostia No me jodas Que esto puede ser Desaliada, eh Poco a quien la he liado A ver What? Oh El barco, chaval Lol El barco, tío Dios No me jodas Que nos vamos a tener Que meter en el barco Ay, Dios mío No me jodas Que nos vamos a tener Uf Las cosas Las cosas Podrían haber sido Distintas ¿Sí? Este tío Me da mal rollo El cabrón Todo sigue vivo ¿Sabes? Como en plan Mierda ¿Sabes? La estás cagando Está haciendo bien, ¿no? Parece que alguien se ha salvado Una decisión acertada Esta vez Pero no hará quizás Al resto más vulnerables Pronto lo descubriremos Ya, pero ¿y si no se salva y lo mata en qué? Como soy una criatura generosa Voy a ofrecer una advertencia Sobre lo que se avecina ¿Tentador? Sí, sí Eh A ver Mejor prevenir que curar O seguridad Será lo que tenga que ser Curiosidad A ver Muy bien Recurramos al bardo En busca de inspiración El mercader de Venecia Acto segundo Escena séptima El príncipe de Marruecos Saca un papel De la cavidad De una calavera Y lee No todo lo que reduce Es oro Como habrás oído Decir con frecuencia En fin Ahora que hemos llegado A un punto bastante Peligroso Imagino que será mejor Volver a la historia Pero hay un problema Puede que No todo sea Como parece No tendría que haber dicho nada Puede que no Todo sea Como parece Puede que no todo Sea como parece Puede que no todo Sea como parece O sea Parece que ella está en el ajo Igual es que no Está en el ajo La puerta La puerta La puerta Vale Antes de nada Vamos un momentín Aquí a la colección Porque hay Eh Un cuadro nuevo Que es este Y este que es El presagio Vale Esta es ella En el barco Este es el barco Ojo eh Es que teníamos Este presagio Ah Vale 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 No es que se está ahogando Sino que El hermano Está escondido como debajo de una cama Porque es cobardillo Recordadlo Y cuando ya salen Por lo visto Se levanta Podría ser eso Podría ser eso Una opción Y luego aquí tenemos El otro cuadro En el que Eh Tenemos a ella Como Que le está dando algo O sea que podría haber cogido El otro cuadro El que hemos visto En el avión Vale Nuevo Aquí que tenemos A ver Alex se llevó el bastón A la inmersión Vale Que más A ver Espérate Como es esto Ah si Julio usó el bastón Para abrir la puerta A la cabina No Se usó el cuchillo De Alex En la inmersión Vale Conrad corrió Hacia la lancha motora Durante el secuestro Vale Conrad arrancó La lancha motora Y escapó Dani Llevó a Alex A cubierta Amenazándole Con un cuchillo Olson estaba a punto De disparar a Conrad Y Alex Le atacó Vale Esto permitió Que Conrad esquivara Los disparos De Olson Vale Aquí aún De momento Nada más Luego tenemos La proposición Que esto es Brad le dijo a Alex Que pensara las cosas Muy bien Y Alex parecía nervioso En la inmersión Y ahí se ha quedado la cosa Y luego tenemos La enfermedad De los buzos Que Julia Hizo la descompresión Antes de emerger Eso está bien hecho Técnicamente Lo hemos hecho bien Vale Luego tenemos Dos secretos Uno es este Falta un bote salvavidas En el avión B-29 Que se usó Durante la misión De rescate Falta un bote salvavidas Ok Y luego el otro La bala Y poco más Poquito a poquito Vamos a ir avanzando Problema El barco este ¿Qué cojones era eso? Il galero Vete Cuéntest liné B-29 Y Susie ¡Dios mío! ¡Vaya liada, chaval! ¡Es un maldito cimetière! Espero que estemos los únicos aquí. Todos, por ahí. ¡Vuelve! ¡Apártate! Vale, vale, me voy por aquí. ¡Muévete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué mal rollito! ¡Este sitio es una trampa flotante! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Haz! ¡Eh! 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 A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, vale, me muevo Pero si no os conocéis ni el barco vosotros ¿Cómo me estáis llevando por aquí? Joder, y el puto niño ese está por aquí, ¿sabes? Suelto No me imaginaba pasando las vacaciones en un sitio así No me he apuntado al túnel del terror Ojo, que tenemos un crucifijo Hasta esto están acojonados ¿Qué van a hacernos estos tíos? Vale, aquí hay algo Miller ¿Qué van a hacernos estos tíos? ¿Qué van a hacernos estos tíos? ¿Qué van a hacernos estos tíos? De momento nada ¡Pierda! ¡Poño! ¡Poño! ¡La rata de mierda! ¡Cago en tu! Malditos microsustitos asquerosos Ahí hay algo Vale, división 14ava del ejército Circular interna Te toca cubrir los turnos de vigilancia de Patterson mañana Está mal otra vez Qué oportuno Siempre cuando le toca en la bodega 3A El primero es a las 24 Revisa la plantilla de rotación William P. Ford Con copia para el intendente AMS Otra vez Esta es la tercera de esta semana A nadie le gusta estar ahí abajo Igual Patterson debería empezar a comportarse Hazlo y punto Ok Olson ¡Vosotros! A la habitación No se ve nada Danos luz ¡Gracias! ¿Qué es este puto sitio? Tiene que tener alguna relación con el oro Manchu Estamos cerca de las coordenadas Quizás sea el barco que transportaba el oro Es una posibilidad No podemos quedarnos aquí Necesitamos un plan Regresemos a nuestro barco Salgamos de aquí Y no volvamos a poner un pie en el agua ¿Qué os parece? Vi a uno de los matones sacando algo del barco La tapa del distribuidor Pone el motor en marcha Sin ella el Duke of Milan solo flota Hay que recuperarla Mientras esos tíos buscan el oro Manchu O lo que sea que creen que van a encontrar en esta tumba flotante Eso es lo que ha sacado el oro Hay que aprovechar y buscar la forma de largarnos Liz Quería decirte que Es posible que me equivocara antes Eh... ¿Perdona? Puede que me haya Precipitado Al concluir que quizá Estuvieras trabajando a dos bandas con ellos O algo Pero... Me precipité porque son tan malos contigo como con nosotros Así que... Sí Te lo traduzco Dice que lo siente Bueno, yo... Me parece que voy a aceptar tus disculpas Guay Guay Vale Tenemos cositas para observar Mira, aquí de primeras, cuadrito Un perrito Ship mascot Anda, vea un perro Vea una mascota ¿Cuál es el perro Voy a ir a explorar la sala de la máquina Dández Tu fouilles les soudes Les soudes T'es serio T'as vu l'endroi Ca tombe en ruine Nelson Et je n'ai pas les outils Pour y arriver Parce que Parce que Si Si T'as vu La fonte ¿Qué ha dicho? Bueno, más o menos, algo hemos oído de que se les está yendo de las manos. Solamente querían entrar, robar y ya está, no querían tanto. En general a nadie le gustaba estar ahí abajo. Así que, por lo que entiendo, la tripulación estaba acojonada por lo que fuera que este barco transportaba. Este sitio no me gusta un pelo, pero nada. ¿Qué estarán tramando los pescadores? Hmm... En el Duke les oí hablar de algo llamado el Oro Manchú. Creo que no tenían nada de esto planeado hasta que descubrieron lo del oro. Tenemos que vigilarlos. Esto irá de mal en peor si no encuentran lo que buscan. Y bien, ¿qué hacemos? Quizá hay una radio que funcione. Entusiasmo, va. Mira, o encontramos un modo de salir de esta habitación o nos preparamos para actuar cuando vuelvan los pescadores. Vale, no podemos hacer mucho desde aquí. Tenemos que seguir buscando una salida. Ten cuidado. Vale, continuemos. Aquí hay otra cosa. Aquí hay muchas cosas para explorar, ¿eh? Amigo, una salida de ventilación. Perfecta. Mirad esto. Espérate. Espera. A ver si puedo abrirlo. Me pregunto por qué se irían sin más. No se han ido. Los han matado todos. Arqueólogos desaparecidos en Irak. 24 arqueólogos británicos han desaparecido en las montañas de Zagros en Irak. La expedición Hodson llegó a la zona en septiembre del año pasado con el objetivo de desenterrar las... Y ahí se quedó. Esto es de 1947. Destrozado. No voy a conseguir nada. Como que podríamos abrir esta cosa. ¿Qué te parece? No puedo abrirlo. Por aquí. Por aquí. Quizá podamos salir si lo forzamos. Vea, sí. Sí. Es la salida. ¿Quieres que tire abajo la pared? Sí. El machote del campus. Que alguien los distraiga. Esto va de ruido. Espera. Quizá podríamos bloquear la puerta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Bloquear o distraer? Me voy a distraer. Eh, tú inútil chucho mojado. ¿Tienes serrín en el cerebro? Eres todos a cabezas de pescado por... ¿Habéis oído bien, hijos de una hiena? ¿Qué? Así tú a ese abdajero. Pues déjanos salir de una puta vez. Vale, perfecto. Recolocar, 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 recolocar. Bien, bien, bien. Vale, hemos conseguido escapar. Joder, la cosa se está poniendo tensa, ¿eh? Vale. El problema no sé cuando se encuentran con el niñito. Ahí sí que me va a gustar a mí la cosa. ¿Aquí qué hay? Mira, aquí hay algo. Ja, ja. ¿Qué tenemos en esta carpetita? Guía a todo el personal del barco. Regulaciones extraordinarias de vigilancia. Debido a las precauciones de seguridad especiales de esta misión, los soldados de guardia deben adoptar procedimientos adicionales. Redoblar la vigilancia en todas las puertas y en todos los turnos. Prohibido hablar. Prohibido jugar las cartas. Prohibido fumar. Prohibido beber alcohol. Prohibido apostar. Se castigará con severidad al personal de vigilancia que infrinja cualquiera de estas normas pudiendo llegar a la corte marcial por orden del capitán Ford. Tíos, nadie puede entrar en la 3A. En serio, nadie. 3A. 3A no. Caca. Ok. Vale. 3A, caca, eh. Acordaros. ¿Esto qué es? La lavandería. Eso debe oler, chaval, pero vamos. Está la lavandería. Me cago en la madre que te parió. Joder. Siempre pasa lo mismo. Vale. Vale. Eso es para llevarte el sustito de los cojones y ya está. Vale. Volvamos. Bueno, volvámonos. Continuemos, más bien. Lo raro es que desaparecieran sin más. Es como si se hubieran espumado en mitad de lo que estuvieran haciendo. No es posible, ¿no? Ya. Más que eso, digamos que se los han cepillado a todos. ¿Qué te parece? Un plano. Vale. Out of bones. Cargo 3. Cargo 4. Y 1. O sea, la 2 que tiene una marca. Out of bones. Espérate un momento. ¿Qué cojones significa eso? Vamos a traducirlo bien. Para entenderlo bien que ya, a ver, yo el inglés hasta cierto puntillo más o menos lo entendemos. Él y yo. Él y yo. A ver. Esto es inglés. Esto es. Out of bones. Fuera de los límites, quiere decir. Fuera de los límites. O sea, fuera de los límites el cargo hall 2. La zona de carga 2. Que está casi en la punta del barco. Luego la 1. ¿Qué pone? Ah, no. Engine room es lo que está atrás del todo. Luego tenemos la 4, la 3 y la 2 y la 1. Vale. Hay 4 zonas. Ok. Igual hay que conocerse algo de aquí. Me cago en mi madre. Que agotito que se quedó. Vale. No hay nada más aquí. Vámonos. Conrad lo consiguió. Si se concentra, puede ser muy capaz. Eso no es una respuesta. Bueno, a ver. Claro. Conrad lo ha logrado. Ah, genial. Uf. Ya, ya. Creo que he visto algo ahí. Hay un muerto. ¿Eh? Que se ha movido. Espérate, 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 espérate. 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 Que se ha movido. Eso de ahí lo he visto yo. Claramente como se ha movido. Ailen Reed. ¿Vale? Dice. Querida Ailes. Por fin vuelvo a casar real, cariño. Un último viaje por el Pacífico y estaré contigo y los niños. Qué ganas de veros. Diles a Ned y a Nancy que se preparen que van a ver a papá muy pronto. Y que ha traído regalos para todos. La verdad es que me alegro de estar en el mar otra vez. En tierra hace más calor que en Oklahoma. En verano. Y no hay forma de evitarlo. Pero estoy bien gracias a vuestras cartas. Me mantienen en pie. Las censuran. No lo que... ¿Qué dices? Las censuran. Lo que probablemente sea lo mejor. Ya que a veces otros las roban para leerlas. Y no me gusta que lean nuestras cartas. Se me da... ¿Qué puedo decir? ¿Se? ¿Qué será lo próximo? Se. Me da mal... Se. Me da muy mal rollo. Me dice que hay un niño a bordo. Y que se parece a Ned. Sé que lo dice... Sé que lo dice para molestarme. Es imposible que tengamos un polizón. Los de operaciones son muy cuidadosos. Más ahora que la guerra ha acabado. Seguro que quitan esta parte. Pero demuestra lo que un sitio así le puede hacer a cualquiera. Toca después y se da cariño. Hay un poco de jaleo afuera. Y esto significa que voy a estar ocupado durante un rato. Te escribiré pronto otra vez. Robert XX. Ja, ja. Ya empiezan a hablar del niñito. A mí no me jodas que yo he visto ahí un tío. Ahí había un tío. Digas lo que digas. Y hagas lo que hagas. Ahí había un señor. Muerto o vivo, lo que tú quieras. Pero había un señor. Pues no sé. Vuelvelo con no saber qué le ha pasado. Ojalá esté bien. Solo hay que ser optimistas. ¿Qué es este sitio? La sala de máquinas. Bueno. ¿Hay algo que podamos usar? No. Esto no es más que chatarra. El Duke tiene un motor nuevo. Solo necesitamos recuperarla la parte. Vale. Esto no tiene nada. Sí. Algo se mueve ahí abajo. ¿Qué? ¿Cómo qué? No sé si quiero saberlo. No. Mejor no. Hay que seguir. No. No. Ya no. Marco grande. Motor grande. Esto no es molarme nada, nada, nadita, nada, ¿eh? A ver si encontramos en algún sitio algo. Yo que sé. Mira, ¿ves? Ahí. Más cositas. Libretita. A ver qué nos cuenta. O es un libro. Es un libro, sí. Es un diario. 19 de junio. No he identificado zonas con problemas estructurales y grietas en algunas secciones de la bodega de carga 1. Vale. Que es la que estaba en la punta del barco. He ordenado a nuestro constructor que haga las reparaciones necesarias y he recomendado al capitán navegar con calma. Sobre todo cuando haga mal tiempo. Un movimiento brusco podría provocar que el barco se partiera. Toma ya. Al día siguiente. He respondido a una queja sobre el mal funcionamiento del equipo electrónico. He descubierto filamentos que crecían en algunos componentes. Los he limpiado y he añadido plomo a la soldadura, lo que ha restablecido el funcionamiento y deberían ralentizar el crecimiento. Ok. Pues vámonos aquí con la mega. Con fleas. Nada por aquí. Vale. Aquí hay cositas. De inicio. Mira. Aquí tienen una mesa de póker o algo similar. ¿Eso es un trozo de hueso de algo? Sí. Es como una calaverita. Una cabecita de algo. Una rata. Cabo, mi puta madre. Se te está yendo. Calma. Juego de mierda. No, 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 déjala, 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 déjala. Que me lo voy a pegar otra vez justito. Que sí, que sí, déjala. Ya, ya, ya. Ahora no pasa, eh. Ahora no pasa, eh. O sea, estoy como empezando a ver un poquito de alucinaciones, ¿sabes? Y eres a mano de esa, como de esa ropa, tío. Vale, a ver, otra libreta. Hay que coger las pistas y todo, chicos. Miramos, es otro diario, seguramente, con más pasajes. Vale, estos son bastantes días antes. El capitán ha secuestrado la priva para todo el puto viaje. No hay nada como estar sobrio para darse cuenta de lo callado que es este barco. Hubo esa pelea entre los dos idiotas de Wilson y Anderson justo cuando zarpamos, pero el viejo Ferris los ató en corto bien. ¿Qué dicen? Los ató en corto bien rápido y... Ah, los ató en corto. Bien rápido. Y desde entonces se habla menos que en la iglesia. Empecé a hablar con otro colega que me había ayudado a cargar el barco. Me dijo que habían metido en el barco ataúdes, que quizás no es tan raro. Pero dijo que había un tío que se había asegurado que todos los ataúdes estaban bien colocados en una de las bodegas. Con mucho cuidado. No como tratas a un soldado cualquiera. Y me hizo pensar, ¿quién podría estar en esas cajas? Vale. La priva eran matarratas. Era matarratas. Pérez dijo que se puso pedido con cuatro copas. Pero le dije que eso era una chorrada. Era como beber agua y cloacas. Pérez dijo que uno de los chicos había echado... Había hecho garrafón con unos suministros que habían virlado. Hemos quedado luego en la sexta para comprobarlo. Sábado 14. Acabo de oír que uno echó un vistazo donde guardan las cajas. Voy a hablar con él para ver qué pasó. Quizá incluso me ayude a colarme. Todo está listo. Hablé con el pavo. Dice que las cajas están todas ahí. Vamos a echar un ojo esta noche. Y ya no se sabe más. Vaya. Ojo, cuadro. Vale. 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 Vale, es el Olson. Vale, es el Olson, el del ojo. Y me va a ahogar. Me va a intentar ahogar. Y el de atrás... El de atrás es el hermano. El de atrás es el hermano, es Conrad. Cuando aparezca Conrad hay que tener cuidado. Vale. Cuando aparezca Conrad hay que tener mucho cuidado. Nos puede intentar ahogar el pavo este. Ahí hay que tener cuidado. Vale. Esta habitación yo creo que ya está totalmente vista. Bueno, no sé, salvo que por aquí haya algo que no haya visto. Puede ser. Me haya... Perdido de alguna cosilla. Bueno, seguimos. A ver, por aquí, ¿qué hay? Nada. 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 Qué mal rollo da esto, tío. Pues ya sabes lo que has visto moverse. Callaos todos. Mira ahora el barco. Mirad. La tapa del distribuidor del diogro. ¿Tú crees? Sí, estoy segura. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Tenemos que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado. Quizás sea la única oportunidad. Vale. Estad alerta. Hostia. Uff. 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 Está la cosa. Chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Me vais a decir que... Que... ¿Qué vamos a dejar aquí con esta duda así existencial? Pero sí. Lo vamos a dejar aquí porque si no tampoco quiero que se haga excesivamente muy largo. Que no, que es broma. Venga. Vamos a contestar. Vamos a ver. No os puedo dejar así con la duda. A mí me repatearía que me dejaran con la duda así. Vale. Tenemos alertar a Fliss o escondernos. Vamos a alertarle. ¿Quién es? Ah, el chinito este. Rasgos actualizados. Brad, Julia, Fliss. Ve, estamos ahí cogiendo un poquillo y tal. Bien. Está bien, está bien. Pero si le ha avisado. Pero si te ha avisado. No, no, por favor. ¿Dónde están los demás? Arrete de crier. Yo sé de entender lo que pasa. Yo no crio. Teigle. Yo voy a saber dónde son los demás. Eso sí, le he avisado. Ya me lo han pillado. A la tía. ¿Qué hacemos? Y vamos a seguirlos. Guardemos las distancias. Así los adelantaremos. Yo me encargo. Vale. Ahora sí que sí. Chicos, aquí sí que lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que... Tengo la pañita de mirar aquí, pero ahora es aquí. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que os haya gustado este nuevo formato. Para que podáis ver los vídeos. Así con la cámara ahí abajo y demás. Así que bueno, me podéis decir lo que os parece y demás. Y dicho esto, nos vemos mañana con más y mejor de este juegazo. Así que espero que lo apoyéis, por favor. Para continuar trayéndolo y que lo tengáis a diario en el canal. Así que sin más, un saludo muy grande y nos vemos. Chao.